Hola chicos, hoy en Improvisamos, planazo de Semana Santa. Eso es, os enseñamos un plan rápido, divertido y en poquitos metros. Eso es, para que vayáis con familia, con amigos, en pareja o solos, si os quedáis en Madrid esta Semana Santa. Bueno, estamos haciendo un plan de gloria en la semana. No, Easter, amor, Easter. ¿Cómo? Easter, Semana Santa, cuascoa, vamos, sí. ¿Dónde estamos? Viendo la Puerta del Sol desde las alturas, eh. Desde la taberna de Chicote. Bueno, no soy imitada a Chicote, pero... Pero somos superfans. Somos superfans. Somos fans también de... Su restaurante nos gusta mucho también. Las bravas de Chicote. Vamos a probarlas a ver si entrarían en nuestro ranking, que os lo dejaremos en la cajita de información. Y pedazo de tapa te ponen. Top, top, top. Sí, si llegamos a saber que la tapa ya era con papas, igual hubiéramos pedido otra cosa. Ya, pero bueno. Te gustan las bravas. Voy a probarlas. Necesito otra. Están muy suaves. Además que tiene como una especie, un poquito como esto, un poquito choricillo. Tiene un sabor así más choricillo, tal. Yo, para mí, no estaría dentro de mi ranking de 5 mejores bravas. Aparte que viene mucha cantidad, a mí sí me gustan, porque tienen un sabor de brava casera, bien hecha. La patata está exquisita. Tapitas, tapitas. Croquetas de jamón y cocido. Jamón, jamón se nota... Jamón top. Cosido croqueta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno chicos, os recomendamos 100% la terraza de la Puerta del Sur. Se está de lujo. Se está de lujo, no hace nada de calor, se come que te mueres. Viene una tapa muy generosa con cada bebida. Pero no se lo digáis a nadie, para que no se llene. Solo los improvisamos, podemos venir aquí. Los Improvisainers son los únicos que tienen acceso a esta entrada. Así que si no has visto el vídeo, no vengas, porque solo podemos entrar nosotros. Ok chicos, el 28 de abril se estrena la primera serie española producida por Netflix. Las Chicas del Cable. Una serie de unas chicas que trabajaban en Telefónica, cuando antiguamente en España, cuando pasaban todo esto por cables, que tenían que conectarlo. Y bueno, la protagoniza a Blanca Suárez, entre otras, así que... Es como el margen de Jardín. Sígueme al mundo de Hester. Bueno chicos, hemos salido de la exposición de Hester y nos ha encantado. Sí, sí, la verdad que es muy, muy interactiva. Tiene cuadros que todo el mundo conoce. Y que bueno, aunque es una rayada de todas las ilusiones ópticas, que además al estar en el Palacio Gaviria, vas como en un palacio precioso y con unas habitaciones increíbles y viendo ahí los grabados. Vamos. Eso es. Y aunque la entrada es un poco cara, luego vale la pena. Sí, vale la pena. Y seguimos. Es que solazo hace. O sea que... Decirnos, queréis ya otra vez. Queréis que hagamos otra vez. Terrazas en Madrid. Y también hemos oído que os gustaría que hiciéramos recetas. Así que igual combinamos cine con algunos capítulos de recetas, que va a quedar súper bueno. Eso es. Y de lo más moderno de una terraza de Chicote, pasamos a... Las Torrijas de Madrid en la Casa de las Torrijas. Eso es. Un plan que tiene castizo, que tiene moderno y que tiene... Que tiene Semana Santa Madrid. Eso es. Y que tiene arte. Yo creo que sin duda es el lugar más castizo que he estado, ¿eh? Vale, chicos. Estamos en la Casa de las Torrijas. La especialidad es Torrijas de vino dulce o Torrijas de leche, que es la que hemos pedido nosotros. Y un poquito de vino dulce. Así que vamos a probarla y os vamos a contar. También me flipan las Torrijas. Yo no sé si he comido alguna vez en mi vida. Seguro que mi madre está viendo ahora el capítulo y dice, sí que ha comido. Pero... ¿Tan buenas? Os subiremos una fotito de este papel que nos han dado, que es una ruta de Torrijas por Restaurantes de Madrid. O lo pondremos en la cajita de informaciones. Eso es. Bueno, chicos, ya está aquí el capítulo setenta y cinco. Eso es. Un capítulo para que tengáis un plan perfecto para esta Semana Santa. Sí. Sin duda recomendamos ir a probar las Torrijas y animaros a probarlas. Las de Beli, las de chocolate, las que son un poco distintas. Eso es. Ir a conocer, pues que seguro que si estáis de turisteo por Madrid, seguro que pasáis por Puerta del Sol, pues ir a conocer la terraza de Chicote y acercaros a la exposición de... Es chero. Es una pasada. Eso es. Recordaros que tenemos el hashtag YoimprovisoDebé para que sigáis subiendo fotos de lo que estáis haciendo en esta Semana Santa. Y no olvidéis que si queréis saber más planes que hacer durante esta semana y durante todo el mes, consultad la guía del ocio y además encontraréis nuestro vídeo en Madrid. Esta semana subiremos también un vídeo de cine o de cocina, ya veréis, sorpresa. Y nada, que os dejamos aquí nuestras redes sociales y nuestro mail para cualquier sugerencia o colaboración. Improvisamos. Gracias. Es el plan. Hemos salido de la exposición de Hexer. ¿O cómo se llama? Esto no forma parte de la exposición. No. 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 Gracias por ver el video.